Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Hola, les comento que con varias horas de retraso debido a las condiciones climáticas en el Caribe, llegó la tarde de este viernes a Barranquilla la cantante Shakira, acompañada de sus hijos Milan y Sasa. La artista se fue directamente a visitar a sus padres en el norte de la ciudad y este sábado presidirá el acto de inauguración de la institución educativa Nuevo Bosque en el suroccidente de Barranquilla. Será el segundo colegio construido en Barranquilla por la Fundación Pies Descalzos. El primero funciona en el corregimiento de la playa, en donde el artista alfabetizó en su época de bachiller. La ganadora de los premios NTV Video Music Awards llevó a bordo el Areonave con matrícula N176JE. El arribo del Areonave se produjo a las 5 y 38 de la tarde en medio de una pértina llovizna. Y apenas se suspendieron las operaciones por instrumento. La estrella Barranquillera bajó del aeronave mientras la esperaban con un paraguas por la lluvia que cayó este viernes. Del aeropuerto Ernesto Cortizo se dirigió al norte de la ciudad para visitar a sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll. De hecho, la cantante fue captada por varios fans, los cuales la filmaron y se tomaron las respectivas fotografías para el recuerdo. Como todos sabemos, Shakira brilló una vez más en la música el pasado 12 de septiembre. Luego de regresar a los escenarios y rendirle un tributo a su amplia carrera en la industria, la colombiana fue centro de miradas y reacciones en las plataformas digitales, donde aplaudieron su show y su vitalidad en estos espacios artísticos. ¡Gracias!